Hola, soy Martín Muñoz Bustamante, médico, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Santa María. Me he especializado y desarrollado en la administración y gestión de servicios de salud. Actualmente trabajo como subdirector médico en la red prestacional AUNA Perú, liderando procesos de calidad y seguridad del paciente, prevención y control de infecciones, entre otros. Como médico he tenido la oportunidad de liderar sistemas de salud complejos y trabajar de la mano con instituciones como el Johns Hopkins Medicine International, Institute for Healthcare Improvement, Accreditation Canada International, en todos los casos buscando una atención central en el paciente, pero enfocada en eficiencia, control del gasto y manejo de recursos. Dentro de la promoción éramos un grupo grande de médicos muy por hoy todos especialistas, colegas y recurres a ellos por consulta en cada uno de sus especialidades para poder apoyar de mejor manera a tus pacientes. Esto pasa no solo con los miembros de tu promoción, sino con los miembros de la Universidad Católica Santa María. Los profesores médicos no solo te impartían conocimientos, sino también te daban experiencias de vida, cómo ellos habían vivido situaciones médicas. Eso me ha ayudado mucho de manera personal a tomar decisiones importantes ya ejerciendo como médico. Quiero felicitar a la Universidad Católica Santa María por su 60 aniversario, por haberme brindado una formación tanto en conocimientos y valores que me han permitido desarrollarme como persona y como profesional.